Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, Juan Bautista fue testigo y profeta del reino de Dios. Su vida de predicador y su muerte violenta nos recuerda que hay otros reinos de este mundo que no quieren que llegue el reino de Dios. Juan Bautista, como los otros profetas y como Jesús, no cedió ante los poderes que se oponen en el proyecto de Dios y permaneció fiel a su misión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Dos. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos el martirio de San Juan Bautista. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordené. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Mi boca anunciará tu salvación, Señor Mi boca anunciará tu salvación, Señor Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío Mi boca anunciará tu salvación, Señor Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno fuiste mi protector Mi boca anunciará tu salvación, Señor Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó a la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja. La entregó a la joven y esta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como nosotros sabemos, aquí también Juan el Bautista. Muere, digamos así, inocentemente, más bien por problemas, intrigas, palaciegas, como decimos. No tiene nada que ver. Como se suele decir, no tiene vela en el entierro. Vengo la gente a llevar. ¿Cómo dice? Por unas cuestiones más bien palaciegas. Que bailó bien, que esto, que aquello, que le gustó. Te daré lo que sea. Me he enamorado verdaderamente de ti, niña. Mira, qué maravilloso, como bailas. Bueno, todo lo que uno quiera. A veces hay muchas veces, niña de ahí, ¿verdad? Entonces, sacrificamos a nuestros hermanos, sacrificamos a nuestras comunidades, simplemente por intrigas nuestras, por problemas nuestros. Cuántas situaciones así hemos vivido y seguimos viviendo, ¿verdad? De nuestro querido Paraguay. Situaciones políticas, situaciones de peleas entre, ya es bebeza, ¿verdad? Entre familias adineradas, mejor decir. Porque yo no quiero decir entre grandes familias. Anda, es seis yo mía. En todo caso, entre familias, ¿verdad? No sé, que se han apoderado de tantas riquezas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, problemas palaciegos que hacen que el hermano sufra, que una sociedad sufra. Y así, hace que, ¿verdad? Después el pueblo, lastimosamente también, ante una falta de formación, de educación, sin todos los recursos necesarios, ¿verdad? Para tener ese criterio y esa fuerza. Hace que después, entonces, uno se ponga de un bando a otro. Pero casi siempre, todas las revoluciones, todas las peleas, son problemas, entre comillas, palaciegos. Problemas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, entonces, de intereses. Aquí, queridos amigos, notamos demasiado bien. Y esto es para cuestionarnos. Cuestionarnos, sobre todo nosotros, como comunidad, ¿verdad? Porque es la comunidad la que tiene que ser responsable en procurar el orden, en procurar verdaderamente la dignidad, en procurar verdaderamente la justicia, en procurar que se haga un camino, ¿verdad? Para poder sanar esas cosas negativas que nosotros, lastimosamente, sufrimos y padecemos a causa tantas veces de unos pocos. ¿Hasta qué punto tanto se ha dicho sobre esta cuestión, por ejemplo, de la pandemia? Tanto, tanto, tanto. Hay muchos a favor, muchos en contra. Muchos que le culpan, ¿verdad? A unas personas, a un grupito. Hay de todo, queridos hermanos. Hay de todo, ¿verdad? Pero entonces, es aquí, ¿cómo vamos a saber la verdad? Porque uno con alguno, no sé, quiere decir, pero también de dónde tenemos argumentos, te traen, te muestran, te dicen, esto es así. Otro, bueno, pero hoy en día también la comunicación, cómo puede ser manipulada, cómo manipulamos, qué es lo cierto, qué es lo errado. Entonces, es aquí, ¿cuál será tu criterio para saber que estamos en la verdad o estamos diciendo la verdad? Y el Evangelio tiene tantas fórmulas. Solamente, ¿verdad? El árbol bueno produce fruto bueno. El árbol malo, fruto podrido. Y así sucesivamente. Al árbol se le conoce por los frutos. Y así sucesivamente. Detallar es como ciertas expresiones, y aquí también. Quiere decir que aquí no había ningún interés, ¿verdad? En defender los principios y los valores del hombre, la dignidad de Juan Bautista en este caso. Sino que entra como un número más ante una situación para, encima te dice aquí, él, ya que le había hecho juramento, te daré cualquier cosa, entonces, que le debo pedir, le dice, quiero que me traigas la cabeza, se entristeció. Pero a causa de los convidados no quiso contrariar la llama. Eso es lo que estábamos diciendo. Hoy quiere yeteco, a ver, como Pilato en el credo, ahí la gente. Hoy quiere yeteco, a ver, por problemas, entonces, como decíamos, palaciegos, no tenían nada que ver. Pero la otra persona aprovecha para poder vengarse de las palabras verdaderas que Juan el Bautista estaba predicando y estaba diciendo. Pero, oponuleipusaine, ¿entiendes? Y entonces es fácil desligarse y aprovechemos de esa oportunidad. Queridos hermanos, pidamos por nuestra sociedad que busquemos el bien, el bien de la sociedad, de las personas, de aquellos más indefensos principalmente. Y no hagamos luchas palaciegas, no hagamos luchas que hagan, entonces, que muchas personas sufran por causa nuestra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra iglesia, para que transmita siempre la fuerza del amor y siga llamando a los hombres y mujeres para ser discípulos de Cristo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que gocen el deseo de tocar al Señor y encuentren en Él la renovación corporal y espiritual, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que vivan una vida de oración y descubran la importancia del diálogo en el hogar, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir los valores del reino que debemos compartir cada día, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Y Dios, que es un papá bondadoso, escuche todas nuestras oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Por las ofrendas que te presentamos, concédenos, Señor, seguir con rectitud tus caminos, como enseñó San Juan Bautista la voz que clamaba en el desierto y confirmó valientemente derramando su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu hijo, y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra a un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cales Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra vida Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cales de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos esperando La segunda y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Amén Pasión de Cristo Comportame Como en Jesús Escúchame Dentro de tus llatas Escóndeme 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 Oración final Al celebrar el martirio de San Juan Bautista Concédenos Padre Venerar el sacramento que hemos recibido Y alegrarnos por sus frutos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra mamita A la auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos amigos que tengan una hermosa jornada Que Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mazo Mi alma canta de gozo Si te han visto Más la hoja Mi alma canta de gozo Mi alma canta de gozo Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Gracias por ver el video.